de la Sala Regional Ciudad 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 de Es correcto, Jesús. Tenemos un segundo bloque en el que se estudian algunas quejas por parte de algunos ciudadanos que tienen que ver básicamente con ejercicios de participación ciudadana. Claro. Ese sería el segundo gran bloque. Asuntos muy interesantes, Jesús. Habría que estar muy atento en alguno en particular en el que esta sala ha tenido un criterio y vamos a ver cómo los magistrados van a platicar sobre este asunto. Excelente, Alex. ¿Un tercer bloque relacionado con resoluciones del Tribunal Electoral de Morelos? Sí, Jesús. Este asunto es muy interesante. Es un asunto que tiene que ver con dietas de algunos actores que tienen la calidad de auxiliares y delegados municipales. En este caso vienen a exigir dos cosas. Básicamente que se les pague algunas remuneraciones y que se les homologue como si fueran regidores. Entonces, hay que determinar, los magistrados determinarán si tienen la calidad de servidores públicos para que en ese caso pudieran estar en el supuesto en el que la ley les pagaran las remuneraciones que exigen. Y este asunto tiene que ver precisamente con el ayuntamiento de Temisco, en el estado de Morelos. Es correcto, en Morelos, Jesús. Así es. Es un cuarto bloque que propiamente es un asunto. Así es, Jesús. Este es muy interesante. Vienen en contra de la resolución emitida en un procedimiento administrador sancionador instaurado en contra del Partido Acción Nacional. Ok. Y su candidato por un supuesto rebase en el tope de gastos de campaña, Jesús. Claro. El actor se inconforma, dice que se rebasó el gasto de tope de campaña y entonces aporta una serie de elementos que los magistrados tendrán que valorar para ver si se cumplen. Claro. Y esperemos saber la resolución finalmente que nos dice. Claro, y comentaremos al final de la sesión los criterios que hayan asumido. Por supuesto, reiterarle que estos bloques como nosotros los agrupamos solamente es justo como lo decía Alex, para una mejor explicación de los asuntos que se deberán de someter. Y que, bueno, pues dependerán de la lista de cuenta debidamente publicada en el aviso de sesión pública, que será como lo resuelvan la magistrada y los magistrados integrantes de esta sala, Alejandro. Así es, Jesús. Muy bien, pues lo invitamos a que se quede en la transmisión en vivo de esta sesión pública de la Sala Regional de Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. Nos ponemos de pie, por favor, voy a iniciar la sesión. Gracias. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretaria general de acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe cuórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución nueve juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dos juicios de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, por favor, le solicito lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Silvia Diana Escobar Correa, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado, presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2174 de 2016, promovido por Miguel Gaitán Calderón en su carácter de candidato a presidente de la Fórmula 5 en la colonia San Pedro de los Pinos para el proceso de selección de comités ciudadanos de la Ciudad de México, a fin de impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, emitida en el juicio electoral local 318 de este año, que desechó su demanda por falta de legitimación. Se propone revocar la resolución impugnada al ser sustancialmente fundados los agravios formulados. Como se explica en el proyecto, se considera que le asiste la razón al actor en el sentido de que el tribunal local debió reconocer su legitimación para controvertir los actos derivados del proceso electivo de comités ciudadanos de la Ciudad de México, en el que participó y los resultados del mismo. En la instancia local, el actor ejerció de forma individual una acción procesal por la posible vulneración a su derecho a ser votado como integrante de la referida fórmula, de ahí que en consideración del oponente, haciendo una interpretación pro persona de las normas relativas a ese requisito procesal y con el objeto de lograr una tutela judicial efectiva, el tribunal local debió reconocer la legitimación con la que cuenta el actor para impugnar dichos actos. Ello, pues las disposiciones citadas por el tribunal local como sustento de la falta de legitimación, no deben ser entendidas como una limitante para el acceso a la jurisdicción local, pues el actor, como candidato de ese proceso electivo en su ámbito individual, tiene el derecho a interés necesarios para alegar las presuntas violaciones que afectan la validez de la elección en la que participó. Con base en lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar al tribunal local que sustancie el medio de impugnación correspondiente y en un plazo máximo de 10 días emita la sentencia de fondo respectiva. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 2178 de este año, promovido por Román Francisco Lázaro Tapia, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral número 89 de este año, que confirmó el dictamen emitido por la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, que declara inviable el proyecto de presupuesto participativo presentando por el actor para la colonia Atenor Salas de la referida delegación. En la propuesta se contempla en primer lugar declarar inoperantes los agravios relativos al dictamen emitido por la delegación Benito Juárez, al no ser este el acto impugnado en el presente juicio, sino la sentencia emitida por el tribunal local, por lo que son ineficaces para revocarla o modificarla. La ponencia considera que es también inoperante el agravio relacionado con la reparabilidad del acto impugnado, pues tal circunstancia no es un hecho controvertido y no se aprecia porque el simple hecho de que el acto impugnado no se hubiera consumado de forma irreparable, deba conllevar a la nulidad del proceso de consulta. Respecto del agravio dirigido en contra de la calificación que hizo el tribunal local sobre las afirmaciones hechas por el actor, se propone declararlo infundado, pues se coincide en cuanto a que las mismas, al no consistir en hechos concretos atribuibles a la autoridad referida, y al no existir siquiera indicios de los mismos, resultan ser vagas, genéricas y subjetivas. Por tanto, la ponencia propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Diana. ¿Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta? Yo quiero hacer una intervención en estos asuntos, particularmente en el juicio ciudadano 2174, porque la propuesta nos presenta una visión alterna a lo que en 2013 el pleno de esta sala resolvió en casos similares y que tiene que ver con la posibilidad o la legitimación para actuar en defensa de un derecho político en las elecciones de comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Esencialmente, la tesis que sostuvimos el pleno en aquella integración era que, de acuerdo con la ley de participación ciudadana, todavía vigente incluso, podían acudir a promover los juicios los representantes de las planillas de los comités ciudadanos o consejos de los pueblos o la planilla en su conjunto. Esto, pues, desde la óptica, para mí eso permeó mucho en aquel momento, de que el sentido de la postulación o de los cargos de comités ciudadanos era la unión entre ciudadanos, entre vecinos, para la defensa de intereses comunes. Y entonces, pasaba, desde mi punto de vista, en la necesidad de que acudieran en su conjunto, si es que no lo hacían a través de su representante, es decir, la totalidad de los integrantes de la planilla. Hoy, la magistrada en este asunto nos propone hacer una lectura mucho más garantista, que beneficie o una lectura más favorable de las normas correspondientes a estos procesos de participación ciudadana. Y aun cuando viene una sola persona integrante de la planilla, la propuesta es por revocar la decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que basados también en esos criterios, había desechado el medio de defensa local. Yo debo decir que de la nueva reflexión, a propósito de los argumentos que la magistrada nos pone sobre la mesa, me parece que son sumamente plausibles y que es importante que los órganos jurisdiccionales vayamos evolucionando en los criterios, sobre todo en aquellos en los que se genere mayor acceso a la justicia, como el que se propone. De manera tal que, derivado de esa nueva reflexión, yo asumiré de aquí en adelante el criterio que la magistrada nos propone para permitir que una persona, en lo individual, integrante de un comité ciudadano, de una planilla de comité ciudadano, pueda también actuar en defensa de los derechos. Es decir, entonces aquí ya tendríamos la posibilidad de que actúen por conducto de su representante, la planilla en su conjunto o alguno de los integrantes de la misma. Quería hacer explícito mi cambio de criterio, asumir este que la magistrada nos propone. Y bueno, hasta ahí llegará mi intervención. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más magistrada, sí. Nada más para agradecer en ese sentido el apoyo de la propuesta por parte del magistrado Maitret, en atención a lo que acaba de mencionar, que es una nueva reflexión, y también agradecer obviamente al equipo de trabajo que la propuso sobre la mesa, a pesar de que había otro criterio con anterioridad. Y sí se me hace importante destacar que parte de esta nueva reflexión yo no voté en el 2013, pero estaba consciente de ese criterio anterior que había en la sala. Y parte de la motivación que me llevó a proponer esta resolución en el caso particular es que con posterioridad hubo también una resolución de la sala superior en la que en una contradicción de criterios, estableció la facultad de los candidatos para impugnar en lo individual ellos, y no solamente a través de los partidos políticos, a los resultados electorales. Entonces, creo que es como hacia donde tenemos que ir, ir abriendo estas posibilidades de las personas de realmente tener acceso a la justicia en la materia electoral. Entonces, agradezco mucho el acompañamiento. Muchas gracias. 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 Presidente, los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2174 de este año se resuelve. Único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en esta resolución. Por lo que hace al juicio ciudadano 2178 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Licenciada Karen Elizabeth Vergara Montufar, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrados, doy cuenta con tres medios de impugnación turnados a la ponencia del magistrado Héctor Romero Bolaños. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 2196 de este año, promovido por Luis Gerardo Corona-Gayol en su calidad de representante e integrante de la Fórmula 1 que contendió la elección del Comité Ciudadano en la Colonia Portales 2 de la Delegación Benito Juárez, en contra de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal que desechó su demanda por extemporáneo. Estudiados los requisitos de procedibilidad y al no actualizarse alguna causal de improcedencia, lo conducente es estudiar el fondo. En primer término, el tribunal argumentó que en términos de la ley procesal, la demanda debía presentarse dentro del plazo de cuatro días siguientes a la conclusión del cómputo total de la elección de que se trate. De ahí, determinó que si este ocurrió el 8 de septiembre, el plazo para impugnación transcurrió del 9 al 12, por lo que si la demanda se presentó hasta el 13, era evidente su extemporaneidad. Por su parte, en un primer agravio, el actor refiere que presentó su demanda en tiempo, pues lo hizo de acuerdo a lo indicado por la coordinadora de la dirección distrital, quien según su dicho, manifestó que el plazo para impugnar los resultados concluía el 13 de septiembre, tomando en consideración que su publicación en estrados se efectuaría el anterior 9. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el agravio Chavalera, evidenciando en un primer momento que asiste razón a la autoridad responsable por cuanto a la interpretación que en términos de la ley aplicable hace respecto al cómputo del plazo para la presentación de las demandas que tienen como finalidad impugnar resultados de una elección como la que se estudia. Sin embargo, en el caso concreto, debió tener presentada en tiempo la demanda del actor, esto en razón de que por una parte se trate de una elección relacionada con un proceso de participación ciudadana en el que no se establecen fechas ciertas para el desarrollo de cada una de sus etapas, ya que del análisis hecho a la Ley de Participación Ciudadana y a la convocatoria expedida por el Instituto, se advirtió que se regulaban periodos y no fechas específicas para las etapas del proceso, a diferencia de lo que sucede en una elección constitucional. Y por la otra, el tribunal responsable debió tomar en cuenta las afirmaciones realizadas tanto por el actor en aquella instancia, así como por la autoridad administrativa al rendir el informe circunstanciado, pues de haberlo hecho, hubiese advertido que eran coincistentes en el sentido de que el plazo para la presentación de la demanda respectiva iniciaba a partir de la publicación en estrados de los resultados de los cómputos. A consideración de la ponencia, la interposición de la demanda fuera del plazo se debió a que la autoridad administrativa indujo el error al actor, por cuanto su inicio y conclusión. Sin embargo, tal circunstancia no fue valorada por el tribunal responsable al estudiar la procedencia del medio, faltando con ella las obligaciones previstas en el artículo primero constitucional. En ese contexto, a consideración del ponente, debe tenerse presentada la demanda de manera oportuna, de ahí que en la propuesta se considere innecesario estudiar los restantes agravios relacionados con que la autoridad debió aplicar el plazo de ocho días contemplado en la ley procesal local al estudiar el aludido requisito. Por último, en la consulta se propone desestimar la solicitud del actor, por cuanto a que esta sala estudia en plenitud de jurisdicción sus agravios. Ello en razón de que no existe una excepcional principio de definitividad, pues se advierte que a nivel local existe un medio idóneo mediante el cual se pueden estudiar sus pretensiones y se cuenta con tiempo suficiente para que el tribunal responsable resuelva lo que conforme a derecho proceda. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar al tribunal responsable emitir una nueva en los términos de la consulta. Enseguida, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 79 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, que confirmó la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, así como la entrega de la constancia de mayoría atinente. En primer lugar, se propone sostener que los agravios hechos valer en torno a la falta de exhaustividad de la sentencia al analizar la nulidad de las diversas casillas son infundados. En virtud de que, contrario a lo arguido por el demandante, el tribunal responsable sí se ocupó de responder a los planteamientos formulados en el juicio electoral local. En efecto, el tribunal responsable determinó en un primer momento que los agravios expuestos eran inoperantes, por no especificar las razones y elementos que conforman la causal de nulidad de votación hecha a valer. No obstante, en un segundo momento, realizó un análisis del expediente y concluyó que en las casillas impugnadas las personas que integraron las mesas directivas estaban precisadas previamente y algunas otras fueron tomadas de la fila correspondiente a esa sección a fin de integrar la mesa receptora de votación. En consecuencia, al determinar que no se actualizó la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, el tribunal responsable también sostuvo que era infundado el planteamiento esgrimido en torno a la nulidad de la elección contemplada en el artículo 98, fracción quinta de la Ley de Medios Local, en virtud de que no se decretó la nulidad del 20% o más de las casillas que conforman la elección correspondiente. Por otro lado, la ponencia propone calificar como infundado el agravio hecho a valer en torno a que el tribunal responsable vulneró los principios de certeza y seguridad jurídica al aplicar retroactivamente una jurisprudencia de la Sala Superior. En ese sentido, en el proyecto se refiere que si bien el tribunal responsable invocó la jurisprudencia 26-2016 publicada en forma posterior a la elección que se analiza, lo cierto es que esta no fue aplicada de forma indebida, en virtud de que no es una norma nueva, sino únicamente la interpretación que con carácter de obligatoria emitió la Sala Superior de este tribunal respecto de una norma jurídica preexistente. Finalmente, se propone declarar fundado pero inoperante el agravio por el que se acusa que la sentencia impugnada no es exhaustiva al analizar el planteamiento correspondiente a que la autoridad administrativa no fundó ni motivó su determinación de no conceder un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas. Lo anterior, en virtud de que si bien el tribunal responsable no dio contestación al agravio hecho a valer en sede jurisdiccional local, lo cierto es que el agravio es inoperante porque no se acredita alguno de los elementos necesarios para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas en la instancia primigenia. Por lo anterior, se propone confirmar en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 33 del presente año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, iniciado con motivo de la queja presentada por dicho partido a fin de denunciar diversos elementos que en su concepto podrían acreditar el rebase en el tope de gastos de campaña del candidato electo a la presidencia municipal de Tetla de la Solidaridad Tlaxcala, postulado por el Partido Acción Nacional. En el proyecto que se somete a su consideración, en principio, se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad por lo que se analiza el fondo de la controversia. Por lo que hace a los agravios en los que el recurrente alega que fue indebido el sobreseguimiento decretado por la responsable, dada la falta de exhaustividad en la investigación, en la consulta se propone calificar de infundados aquellos disensos que se relacionan con el tema del evento del cierre de campaña, toda vez que dicho gasto fue debidamente reportado, e incluso prorrateado entre la candidata a la gubernatura y los candidatos a la presidencia municipal y al distrito local, por lo que ningún fin práctico tenía pronunciarse de nueva cuenta en cuanto a este tema, cuando ello fue en materia de diverso procedimiento de fiscalización, tal como lo razonó la responsable. Además, la finalidad perseguida por el recurrente fue colmada, puesto que el gasto que generó dicho evento de cierre de campaña fue reportado y cuantificado en la parte que le correspondió, en los gastos de campaña del candidato denunciado. Respecto al alegato relacionado con la producción de videos o spots, por cuanto a que el candidato denunciado no reportó el costo real, a juicio del ponente es inoperante, porque tal como lo sostuvo la responsable al haberse reportado en el sistema integral de fiscalización, formó parte del dictamen consolidado, sin que hubiera motivado ninguna observación en la resolución que emitió el Consejo General respecto de las irregularidades ahí encontradas, por lo que adquirió definitividad. En ese tenor, ya no era factible que la responsable efectuara ninguna diligencia a fin de contrastar diferentes costos por la producción de los spots, pues al haberse reportado sin que generara ninguna observación, ni ello se hubiese controvertido, adquirió firmeza. Por cuanto a los agravios que se enderezan para cuestionar la falta de exhaustividad en la investigación en torno al tema de lonas y bardas denunciadas, a juicio del ponente son fundados, puesto que tal como lo sostiene el recurrente, la responsable se limitó a confrontar la información registrada en el sistema de fiscalización, sin efectuar ninguna otra diligencia, por lo que sobreselló el procedimiento en cuanto a la mayoría de las bardas y las lonas denunciadas. En la consulta, se concluye que la responsable debió requerir a la quejosa para que le aportara mayores elementos en la ubicación de las bardas y lonas, si estimaba que los proporcionados no eran suficientes para determinar su ubicación, y a partir de ello, efectuar otras diligencias como la inspección ocular que le permitiera contar con los elementos de convicción suficientes para determinar lo conducente sobre la materia de la queja. Así, se estima porque en la queja no solo se proporcionó la fotografía o imagen de cada barda o lona denunciada y la liga al sitio de Internet denominado Google Maps, como lo dijo la responsable, sino que en cada una de ellas se adicionó información relativa a su ubicación, tales como la calle, a qué comunidad pertenecía, así como el municipio. Datos que generan indicios respecto de su existencia y que ante ello la responsable en ejercicio de las atribuciones de investigación que tiene encomendadas debió allegarse de más elementos, ya fuera con un requerimiento a la parte denunciante o bien ordenar que se efectuara la inspección ocular, tal como lo hizo la responsable en diverso procedimiento sancionador que en igualdad de circunstancias sí efectuó. Asimismo, la consulta propone como fundado el agravio relacionado con un gasto no reportado de propaganda ubicada en un tráiler, puesto que con motivo de la información que le llegó el partido recurrente a la responsable, con motivo de un requerimiento que le hizo, pudo haber realizado otras diligencias que le permitieran llegar a la verdad de los hechos. Así, se estima, pues, de los elementos que aportó el partido, en principio, sólo se generó un indicio respecto de la contratación de un tráiler con propaganda, dado que, por tratarse de pruebas técnicas, esto es fotografías y videos, por sí solos no contaban con valor probatorio pleno, pero ante el indicio, la responsable debió llevar a cabo o bien ordenar otras diligencias que lo permitieran confirmar o no la veracidad del hecho denunciado, sobre todo cuando la propia recurrente le proporcionó datos adicionales como lo fueron las placas del tráiler, el domicilio del negocio o empresa que supuestamente brindó el servicio e inclusive el nombre del supuesto dueño. Por tanto, ante lo fundado de esos agravios, la consulta propone revocar la resolución a fin de que la responsable sea más exhaustiva en el procedimiento sancionador y efectúe las diligencias necesarias a fin de llegarse de mayores elementos y dicte la resolución que en derecho corresponda conforme se detalla en el proyecto. ¿Es la cuenta, magistrado? Magistrado. Muchas gracias, Karen. ¿Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta? Yo quiero hacer una breve intervención en relación con el recurso de apelación 33, exclusivamente para agradecer a la ponencia y al magistrado Romero que se hayan incorporado algunos acotamientos que para mí eran importantes en la medida en que ciertamente el partido actor en el caso concreto pues no sólo fue a hacer una denuncia general o genérica, aportó indicios y aportó elementos para que la autoridad pudiera hacer una investigación mucho más precisa, exhaustiva, ubicaciones aproximadas de los sitios en los que se encontraron las lonas o las bardas que él fotografió y aportó. Como bien se dice en el proyecto y se reiteró ahora muy bien en la cuenta, el instituto en esta segunda oportunidad de revisión sólo constató que las bardas hayan sido reportadas, en su concepto son fotografías de bardas que están repetidas y me parece que lo que se sostiene en la propuesta que nos formula el señor magistrado manda un mensaje claro a la autoridad que a la autoridad electoral en el sentido de que si tiene indicios le aportan elementos hace su esfuerzo para llegarle ciertas ciertos indicios reitero la autoridad debe desplegar una actuación mucho más diligente al momento de hacer la indagatoria la investigación así es el diseño para eso se creó una unidad fuerte para eso hay una oficialía electoral que auxilia los soples también están auxiliando en estas funciones me parece que es un caso que da para mandar estos mensajes porque tratándose de una queja genérica donde simplemente se dijera ahí están las fotos de unas bardas sin que me aportaran mayores elementos es pues mandar a la autoridad administrativa electoral hacer una pesquisa lo cual tampoco se trata de hacer esto en estos procedimientos pero en el caso concreto el partido de la revolución democrática aporta elementos acerca datos aproximados a la ubicación y me parece que lo menos que se puede hacer es constatar si esto que se denuncia es adecuado hay indicios hay rastros de que sucedió y en su caso si se debe o no cuantificar muchas gracias es lo que yo quería señalar al no haber más intervenciones secretaria general por favor tome la votación que corresponde sí magistrado presidente magistrada María Silva Rojas a favor magistrado Héctor Romero Bolaños a favor de los tres proyectos magistrado presidente Armando Maitret Hernández a favor magistrado presidente los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos gracias en consecuencia en el juicio ciudadano dos mil ciento noventa y seis y en el recurso de apelación treinta y tres ambos de este año en cada caso se resuelve se revocan las resoluciones impugnadas en los términos precisados en cada sentencia además en el juicio ciudadano dos mil ciento noventa y seis también se resuelve se ordena al tribunal electoral del distrito federal que emita la resolución que corresponda e informe del cumplimiento dado a la presente sentencia finalmente en el juicio de revisión constitucional electoral setenta y nueve de este año se resuelve único se confirma en lo que fue en materia de controversia la resolución impugnada licenciado Ismael Anaya López por favor de cuenta con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de este pleno magistrada magistrados buenas tardes daré cuenta con tres proyectos de sentencia relativos a seis juicios ciudadanos y un juicio de revisión constitucional electoral todos presentados por la ponencia del magistrado Armando Maitrete Hernández en primer lugar doy cuenta con el proyecto relativo a los juicios ciudadanos dos mil ciento setenta y cinco y dos mil ciento setenta y seis de este año promovidos para controvertir la sentencia que declaró infundada la omisión atribuida al ayuntamiento de Temisco consistente en pagar las remuneraciones exigidas por los actores en primer lugar se propone la acumulación de los juicios en segundo término se considera sobrecer el juicio ciudadano dos mil ciento setenta y cinco por lo que hace a María de la Luz Sebía Salazar Israel Felipe Alaniz Silva y Gelasia Estudio Flores toda vez que no firmaron la demanda por lo que hace el estudio de fondo se propone declarar infundada la falta de fundamentación y motivación de la sentencia impugnada lo anterior porque de la misma se advierte que el tribunal responsable sí señaló los preceptos aplicables y argumentó la razón de ello respecto al argumento relativo a la calidad de servidores públicos en el proyecto también se propone infundado el planteamiento lo anterior porque del artículo ciento ocho de la constitución se advierte que corresponde a las legislaturas estatales decidir quiénes son servidores públicos en el caso la normativa constitucional de Morelos así como la ley orgánica municipal del mismo estado sólo señalan como servidores públicos servidores públicos en el ámbito municipal entre otros a los integrantes de los ayuntamientos sin que estén contemplados quienes desempeñan las funciones de ayudantías y delegaciones municipales además quienes integran las ayudantías y delegaciones son electos mediante un procedimiento distinto al establecido para la conformación de los ayuntamientos o bien son designados por nombramiento según el caso al respecto si bien las autoridades auxiliares en comento son electas popularmente en modo alguno integran los poderes de la entidad federativa ni la administración municipal aun no da que sus funciones carecen de efectos vinculatorios para los particulares por último se considera inoperante el argumento de que los actores tienen derecho a recibir una remuneración lo anterior porque ese planteamiento lo hacen depender de tener la calidad de servidores públicos lo cual fue descartado además la normativa local no autoriza pago alguno por ese concepto sino para gastos de administración en consecuencia se propone confirmar la sentencia impugnada en seguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 2198 de este año relacionado con la elección del comité ciudadano de la colonia Lomas de los Ángeles de Telpan en la delegación Álvaro Obregón al respecto se considera fundado que Francisco Javier Pedraza Martínez si tenía legitimación para promover el juicio de origen al ser candidato integrante de la fórmula 4 ello con independencia de no ostentar la representación de la misma sin embargo como el actor y César Pérez Martínez este en su carácter de candidato a presidente y representante de la fórmula 1 no ofrecieron pruebas para acreditar la inelegibilidad de uno de los integrantes de la fórmula que obtuvo el primer lugar de ahí que es conforme a derecho que en la sentencia impugnada se desestimara la supuesta causa de inelegibilidad así se propone dejar sin efectos el sobrecimiento pero confirmar la desestimación de la supuesta inelegibilidad alegada por último doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 59 y a los juicios ciudadanos 2095 2097 y 2098 de este año promovidos para impugnar la sentencia que modificó el acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional en Tlaxcala y declaró la validez de esa elección en principio en principio se propone acumular los juicios en cuanto al fondo se considera que no existe razón a los actores respecto a que el tribunal responsable realizó una indebida transferencia de votos a los partidos políticos revolucionario institucional verde ecologista de méxico y nueva alianza lo anterior porque parten de una indebida interpretación del convenio correspondiente y del concepto votación total válida en efecto el concepto empleado en la cláusula cuarta del citado convenio es definido por la ley como la suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección de que se trate anotados en las actas respectivas menos los votos nulos en consecuencia no es atendible efectuar una interpretación diversa como la pretendida por los actores asimismo en el convenio no se contiene una cláusula para la transferencia de votos a partir de que habiéndose asignado una votación a cada partido político alguno pueda ceder o transmitir la titularidad en favor de otro sino una distribución de los mismos porque de la votación recibida se establece qué porcentaje corresponde a cada uno por lo anterior se considera que la interpretación hecha por el tribunal responsable así como el procedimiento de distribución de votos para la asignación de diputados de representación proporcional se ajusta al derecho en consecuencia se propone confirmar la sentencia impugnada maestrada maestrados es la cuenta gracias gracias Ismael están a su consideración los proyectos de cuenta señor maestrado doctor Romero Bolaños muchas gracias buenas tardes a todas y a todos anuncio que estoy de acuerdo con los juicios ciudadanos 2175 y acumulados y 2198 con los que se ha dado cuenta no así del juicio de revisión constitucional 59 y sus acumulados debo decir debo reconocer públicamente que en un primer momento yo manifesté acuerdo con el sentido del proyecto en la primera sesión privada en que se discutió este asunto fundamentalmente porque en el tema de la cuenta que se refiere a la posible transferencia de votos me parece muy claro que no existe dado que en el diseño de la candidatura común aparecen en la boleta como existía antes en las coaliciones a nivel federal y en la mayoría de los estados los partidos políticos con un mismo emblema entonces cuando el elector vota no hay manera de saber por qué partido de los que están en el emblema común está votando distinto es a cuando aparecen con emblemas separados en la boleta y se puede saber por qué partido vota con excepción hecha si marcan más de una opción donde hay reglas ahí sí para distribuirlos en el caso entonces tengo claro que dado el diseño de la candidatura de la candidatura común en la legislación en Tlaxcala no existe transferencia de votos yo te manifesté cierta reserva en la sesión privada sobre este tema también que se ha mencionado en la cuenta sobre lo que implica el término de votación válida emitida que utilizan en el convenio de candidatura común para determinar de qué manera se determina en el porcentaje de los votos de la candidatura común el convenio de candidatura común en este caso que firmaron el partido revolucionario institucional el partido verde ecologista de México y nueva alianza en el caso específico para el distrito 12 refieren que se van a distribuir la votación para efectos de conservación del registro y otorgamiento del financiamiento público al partido verde el equivalente al 4.5% de la votación total válida y al partido nueva alianza el equivalente al 7% de la votación total válida el proyecto que fue sometido desde el principio de nuestra consideración sustenta la interpretación de este término sobre la base del concepto legal para efectos de la distribución de votación de representación proporcional yo desde entonces desde esta sesión privada le hacía notar al magistrado ponente que son no se puede trasladar de manera automática ese concepto para efectos de representación proporcional a un convenio de candidatura común donde los partidos convienen de qué manera van a distribuirse el porcentaje de la votación porque esa es una cosa totalmente distinta una vez que se circula la siguiente versión pues nos damos cuenta que en realidad se convierte en una objeción de fondo porque el tomar este concepto como el concepto de la votación total si tiene una implicación directa en cuanto en cuanto a los porcentajes que corresponden a los partidos políticos de la candidatura común y eventualmente hasta si alcanzan los porcentajes para que participen en la distribución de representación proporcional y es por eso entonces que yo finalmente decidí no acompañar el proyecto y votarlo en contra porque si analizamos la sentencia del tribunal responsable al momento de hacer la asignación efectivamente en un primer momento determina la votación de la candidatura común pero no toma los porcentajes a partir de la votación de la candidatura común sino de la votación total de todos los partidos políticos y eso si genera una distorsión grave en la distribución de votos porque si se toma en cuenta la votación de la candidatura común el partido Nueva Alianza el partido verde ecologista de México tendría un porcentaje de 2.42 y el partido Nueva Alianza un porcentaje de 1.67 ninguno de los dos partidos alcanzaría el porcentaje para participar en la asignación que es de 3.125 por ciento entonces una cuestión que en principio era terminológica me parece que si tiene trascendencia para mi gusto en cuanto a uno de los conceptos de agravio donde el partido político dice expresamente no debe tomarse en cuenta como incorrectamente lo hizo la autoridad responsable la votación de todos los partidos políticos sino solamente la votación de la candidatura común en mi opinión ese agravio entonces tiene que ser fundado motivaría que se revoque la resolución impugnada y eventualmente que hiciéramos una nueva asignación muchas gracias al contrario magistrado Romero alguna otra intervención magistrada Silva gracias bueno en este caso estoy yo a favor de todos los proyectos en relación con el juicio de revisión constitucional 59 al que se refería el magistrado Romero coincido en que es una cuestión de inicio terminológica y creo de la interpretación que se le da sobre todo ese término de la votación total válida que establecieron el partido revolucionario institucional verde ecologista de México y Nueva Alianza en el convenio que suscribieron de candidatura común para efectos del registro de diputados en el estado de Tlaxcala en un primer término bueno hay varios motivos varias razones que me llevan a mí a acompañar el proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado un primer razonamiento es el hecho de que el convenio de la candidatura común fue impugnado pero no fue impugnado por estas razones en aquel entonces y creo que en caso de que los partidos políticos que participan en esta elección hubieran estimado que les ocasionaba algún agravio debían de haberlo hecho valer al momento en el que se suscribió y registró el convenio de la candidatura común y me queda duda de si en este momento podemos estar analizando ya cuando se aplica en la práctica los efectos que tiene este convenio en la distribución de las diputaciones en un segundo momento otra de las razones que me llevan a acompañar el proyecto del magistrado Maitret es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la acción de inconstitucionalidad 103 de 2015 referente de manera específica la legislación del Estado de Tlaxcala determinó que los convenios de la candidatura común sí son válidos en el Estado de Tlaxcala y se refería al revisar la acción de inconstitucionalidad a diversos temas relativos a estos convenios uno de los cuales era específicamente la distribución bueno lo manejan como la forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos que postulan las candidaturas comunes y al analizar los agravios que se plantearon en aquella acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eran válidos estos convenios de candidatura común y que en su caso eran los partidos los que iban a establecer la manera en la que se hiciera la distribución de los votos en las elecciones de las que se tratara en este caso entiendo ni siquiera pasa el el disenso del magistrado Romero por el tema de si es válido o no una candidatura común sino por la interpretación que se le está dando al convenio digo de todas maneras se me decía importante señalarlo porque en alguno de las demandas que presentan ante nosotros sí dicen que son inconstitucionales entonces me pareció importante establecer que de conformidad con todo nuestro sistema sí son válidos los convenios de candidatura común y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en esta acción de inconstitucionalidad que los partidos son los que van a determinar cómo se reparten los votos al momento de suscribir el convenio y en ese sentido ya entrando así como en lo que es materia del disenso que estoy viendo que hay con el magistrado Romero en este proyecto en el proyecto se sustenta la interpretación del concepto votación total válida con varios razonamientos el primero de ellos es la definición que ya mencionaba el magistrado Romero que se hace por parte de la legislación local de este concepto si bien es cierto es un concepto que en la legislación local está referido a la distribución de representación proporcional de las diputaciones es la única que hay y coincido yo con el proyecto que es una interpretación que se puede hacer de manera congruente y sin que de alguna manera se entienda que se está haciendo permítanme el término coloquial un Frankenstein con esta interpretación es un concepto que está referido a la elección de diputados si está en representación proporcional es cierto pero se puede hacer una interpretación congruente sin necesidad de pensar que se está sacando de algún ámbito al que no corresponde la definición y por otro lado se menciona que es una interpretación congruente e integral del mismo contrato que suscribieron los partidos políticos ¿por qué? porque y aquí se me hace muy importante destacar en dos de las demandas que presentaron ante nosotros los actores mencionan que al momento de suscribir el convenio de candidatura común establecieron los porcentajes y mencionan en una tabla el número exacto de votos de porcentaje de votación que le correspondería a cada uno de los partidos incluyendo el número de porcentaje de votación que le correspondería al partido de revolución institucional cuando en el convenio de candidatura común nunca se estableció un número exacto para este partido y creo que eso es fundamental en este caso en particular ¿por qué? porque al momento de suscribir el convenio se estableció que al partido revolucionario institucional le correspondería el resto de los votos ¿por qué? el resto de los votos y es lo que entiendo yo que hace el proyecto del magistrado Maytret en este caso porque no saben qué porcentaje iba a tener el partido revolucionario institucional porque se referían al resto como el resto de los votos que le correspondan a la candidatura común respecto del total de la votación que reciba en el distrito si hubieran sabido con antelación o si hubieran querido referirse a la interpretación que propone el magistrado Romero es decir se iban a repartir los votos recibidos por la candidatura común en mi interpretación es lógico entonces que efectivamente como lo mencionaba en algunas de las demandas al PRI le va a corresponder en un caso el 88.5% y el otro en el 90 no me acuerdo del número exacto pero como no sabían el número exacto que le correspondía al PRI eso me lleva a la conclusión de que realmente se referían a una votación que desconocían y por eso pusieron el resto al partido revolucionario institucional en otro otro de los argumentos que sostiene el proyecto para esta interpretación es la finalidad propia del convenio de la candidatura común que estimo que es bastante congruente porque los fines del convenio son establecer de alguna manera cada partido sabe cuál es su fuerza política en cada uno de los distritos y en función de eso llegan a acuerdos políticos de cómo se van a hacer esta distribución de los votos con anterioridad a la jornada y esa es la finalidad de este convenio por lo cual la interpretación que se está proponiendo es totalmente posible y no choca con la misma interpretación congruente mencionó del contrato uno de los aspectos que se me hace más digamoslo así contundentes para sostener esta interpretación es que ni el partido revolucionario institucional ni el partido verde ecologista de México ni el partido nueva alianza impugnaron la interpretación que hizo el tribunal estatal de Tlaxcala de su convenio lo cual lleva a la conclusión de que lo interpretaron como ellos habían querido que se interpretara de haber sido otra la interpretación seguramente hubieran venido a decir no esa no era la voluntad de nosotros al firmar ese convenio lo que nosotros quisimos decir al momento de decir votación total válida era x, y o z y tu tribunal estatal lo interpretaste de otra manera el hecho de que no hubieran impugnado esa interpretación que hizo el tribunal me lleva a acompañar la conclusión del magistrado en el sentido de que reafirma que era la voluntad de los contratantes y finalmente esta cuestión que ya mencionaba también el magistrado Romero con la que estoy totalmente de acuerdo yo también no se hace una transferencia de votos sino simplemente una distribución en términos de lo que pactaron los contratantes o los partidos políticos en este caso razones por las cuales acompañan el proyecto muchas gracias magistrada alguna otra intervención bueno yo desde luego pues mi posición está en el en el proyecto pero creo que es importante decir lo siguiente ambos han sido muy claros en donde está el punto de discrepancia y y déjenme hacer una una construcción de por qué se presenta y por qué a pesar de que discutimos este este tema y la la posición de los actores desde luego es razonable y es mucho más razonable de los argumentos que pone el señor magistrado Romero hay dos posibles lecturas cómo se puede interpretar el convenio una con todos los elementos que puso sobre la mesa los contratantes y otra la que nos sugieren los los actores y creo que sí es relevante lo que dice la la magistrada María Silva en relación al pronunciamiento de la corte sobre el modelo de candidaturas comunes y su validez en términos generales y lo relevante ya lo ya hizo énfasis ella es que los partidos políticos son quienes determinan la forma en que se distribuyen los votos que reciben dado que también ya lo decía el magistrado Romero en Tlaxcala no es posible identificar con claridad a favor de qué partido político en una candidatura común se pronunció el ciudadano porque por disposición de ley tienen que ir en el mismo espacio de la boleta entonces si esto es así es decir si hay un reconocimiento de validez de la normativa de Tlaxcala y esta normativa prevé esta imposibilidad de cómo distinguir los votos en favor de cada partido entonces corresponde a los partidos establecer la forma en que se distribuyen y aquí viene el punto de quiebre en las dos propuestas en mi concepto si es facultad de los partidos yo cuando ellos introducen el concepto de votación total válida para efectos de distribución de su votación yo lo y así se interpreta en el proyecto es simplemente introducen a su convenio un parámetro objetivo a partir del cual van a extraer un cierto porcentaje que traducido en votos luego de la bolsa que obtuvieron esos votos se elevan a cada partido político en los términos de lo convenido y así está con toda precisión desde mi punto de vista en la cláusula cuarta del convenio y se resume en lo siguiente dicen incluso en los distritos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 convienen los tres partidos que el 4.5% de la votación total sea para el verde y en caso de no obtener más del 5% de la votación total en el distrito 2 es decir incluso hasta condicionan la aplicación de ciertas cláusulas en la distribución para el verde dicen el 7% de la votación total válida y después el porcentaje remanente al PRI una vez que se haya distribuido al verde y al panal los votos y en caso de no obtener más del 5% de la votación totalmente válida en todos los distritos el PRI conservará el registro con excepción del distrito 2 es decir ciertamente el concepto de votación total válida esto no lo voy a refutar es un concepto que está en la ley y tiene un objetivo el objetivo es establecer una variable déjenme decirlo así un elemento de la fórmula de asignación de representación proporcional ¿qué hacen los partidos? desde mi punto de vista lo que hacen es tomar eso que está definido en la ley y que dice que es un cómo se compone la votación total válida y dice de esa votación el porcentaje el 1.2 perdón el 4.5% se los vamos a dar al verde y el 7 a nueva alianza y esto que se traduce al momento de revisar los votos obtenidos para la candidatura común un cierto número de votos ciertamente los tres estuvieron de acuerdo que en ciertos distritos a nueva alianza le tocaran más votos y incluso hay algunos en donde al verde no le dan nada a mí me parece insisto que entonces este tema que es terminológico termina siendo así definitorio en el fondo porque en mi concepto la introducción por parte de los partidos en su acuerdo simplemente es un parámetro con el cual extraen un porcentaje que luego se traduce en la distribución de los votos que ellos obtuvieron lo que decía la magistrada Silva en relación a que esta parte no es impugnada sino hasta este momento vamos a ver ciertamente aquí podría haber un debate de si se vale aceptando que es viable ponerlo sobre la mesa en este momento lo que me parece que debiera demostrarse y es algo que en mi concepto no queda demostrado es este convenio así elaborado por los partidos políticos de cómo se distribuyen la bolsa de votos que obtuvieron viola alguna disposición yo no encuentro la violación alguna disposición legal sino que los partidos políticos armonizaron desde su punto de vista las reglas correspondientes y se distribuyeron votos no se están transfiriendo se distribuyeron votos entre ellos dado que todos los votos fueron emitidos en favor de una masa que es esta candidatura común y luego ya se distribuyen lo que los el partido político movimiento ciudadano y algunos ciudadanos que vienen nos quieren plantear o nos plantean es una interpretación diversa porque dicen que si aplicamos el convenio y eliminando el concepto de votación total válida y aplicamos estos porcentajes a cada uno de los partidos políticos los votos que se le asignan a cada uno de los partidos pues es distinto terminarán asignándole siempre más al PRI y no al verde ni a nueva alianza y esto significaría en concepto de los actores que no tengan derecho a la asignación y en consecuencia que se redistribuyan las curules que ya se les asignaron yo creo que en el caso concreto respeto cualquier lectura distinta que reitero puede ser razonable me parece que en el caso concreto las partes dado que la ley se los permite establecieron un convenio y establecieron los parámetros con los cuales se iban a distribuir los votos lo cual en mi concepto no vulnera o no demuestra la vulneración a ninguna disposición es lo que quisiera agregar no sé si alguno de ustedes magistrado Romero muy breve solamente para reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho en respuesta a lo que yo planteé en mi primera intervención y comienzo por lo último porque me parece importante dada su inmediatez dice el magistrado Maitret que no advierte que se viole alguna disposición en específico en mi opinión sí porque hay una serie de reglas y principios que deben protegerse al momento de hacer la asignación de representación proporcional y precisamente lo que está inmerso en todas esas reglas y principios es justamente que accedan al órgano político justamente de acuerdo a su fuerza electoral y aquí hay una gran diferencia si se toma en cuenta el porcentaje total al porcentaje de la candidatura común para mí es más exacto atender al porcentaje de los votos que obtuvo la candidatura común respecto al nivel de fuerza y representación que tienen los partidos políticos porque ese es el porcentaje efectivo respecto a la votación que tuvieron entonces a mi juicio sí se violan las reglas y principios de la representación proporcional al no tomar en cuenta solamente la votación de la candidatura común yo por eso decía en un principio que en la parte de transferencia de votos estoy totalmente de acuerdo porque no me parece que haya una transferencia de votos en eso me parece que estamos de acuerdo lo que insisto no estoy de acuerdo es que en ese convenio de candidatura común hayan establecido como parámetro para establecer los porcentajes que le corresponden al partido verde y nueva alianza la votación total válida y que nosotros estemos interpretando que por votación total válida es el mismo concepto que el que se usa para la asignación de representación proporcional es una interpretación del término por eso es que yo tampoco comparto que la magistrada diga que el convenio no fue impugnado porque cuando el convenio se aprobó estaba el término ahí y bueno es hasta que el tribunal hace la interpretación de esa expresión que está causando perjuicio porque está tomando en cuenta toda la votación y no solamente la votación de la candidatura común que es de lo que se agrave en este es el momento en que pueden impugnarlo no en el momento en que se aprobó el convenio de candidatura común lo que una cuestión y escuchando ahorita las intervenciones de la magistrada y el magistrado me salta porque de sus intervenciones se ve reflejado en el proyecto algo que finalmente yo tampoco comparto hay una expresión en el proyecto que desde la primera sesión privada yo le sugería al magistrado que se matizara porque decía que las reglas aplicables para el convenio de candidatura común son las reglas del derecho civil y eso se mantuvo en la última versión que se circuló y en esa expresión a mí me parece que se ven reflejadas sus intervenciones porque al escuchar a ambos decían pues es que en esos términos acordaron su convenio de candidatura común y finalmente lo que estaríamos haciendo es modificar los términos en que lo acordaron el proyecto dice el convenio de candidatura se rige por las reglas del derecho civil yo estoy en absoluto desacuerdo entonces con esa visión porque no es un acuerdo entre particulares aquí son normas de orden público lo que están incluyendo en el convenio si nosotros interpretamos entonces que ellos dado que son es un acuerdo entre particulares pueden acordar lo que sea pues entonces si tenemos un problema porque si esa interpretación diría que ellos acuerden lo que quieran nosotros no podemos modificarlo no aquí yo insisto es una interpretación que ellos hacen establecen un concepto pero la interpretación que nosotros vamos a dar de ese concepto y insisto la interpretación del concepto tiene que ser conforme a la votación de la cual ellos pueden disponer como dicen el porcentaje va a ser a partir de la votación de todos tiene que ser de su votación porque es la votación que ellos obtienen como candidatura común entonces esa es la interpretación que nosotros debemos dar darle ese término la magistrada también decía por los magistrados no impugnaron los partidos integrantes de la candidatura común no impugnaron la interpretación que se hizo de su convenio pues no como van a impugnar no van a impugnar porque pues ellos hicieron ese acuerdo y al hacer ese acuerdo pues ellos tienen un acuerdo político y el partido más grande por supuesto que trata de favorecer a sus aliados y darle la mayor oportunidad posible de acceder conforme a la votación que obtengan y esa interpretación justamente les dé esa posibilidad de acceder entonces ¿por qué van a impugnar los partidos políticos? pues si son aliados ¿cómo el partido político que tiene mayor votación va a impugnar si permitió que los partidos políticos menores accedieran a la repartición de representación proporcional? no me parece que sea un parámetro válido tampoco para calificar como válida la interpretación que se hace al convenio muchas gracias gracias maestro Romero ¿alguna otra intervención? bueno yo en esta última parte ciertamente este así se dice literalmente no es preciso en el proyecto y desde luego haré el ajuste conveniente porque realmente a lo que a lo que nos estamos refiriendo es que al analizar la voluntad desde luego los partidos políticos son personas morales y se rigen por el derecho público hay una ley general de partidos políticos pero en la interpretación de los acuerdos de voluntad desde mi punto de vista como acuerdos de voluntad de una persona moral ahí sí que caben los principios del derecho común entonces es en realidad la intención y gracias por la observación pública señor magistrado porque pues también se trata de no decir cosas que son totalmente incorrectas este es exactamente el sentido que en la voluntad o en la interpretación de la voluntad de los partidos políticos en tanto la manifestación de una persona moral pues rigen también las reglas del derecho común las reglas del derecho civil es a lo que nos queríamos referir y cabe la precisión pública en este en este momento no sé si tengan alguna otra intervención si no es así le pediría secretaria general de acuerdos tome la votación que corresponda por favor sí magistrado presidente magistrada María Silva Rojas a favor de los proyectos gracias magistrado Héctor Romero Bolaños a favor de los juicios ciudadanos 21 75 y acumulados 21 98 y como había anunciado en contra el juicio de revisión constitucional 59 y sus acumulados anunciando la emisión de un voto particular gracias magistrado magistrado presidente Armando Maitret Hernández a favor magistrado presidente los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos con excepción del relativo al juicio de revisión constitucional electoral 59 y juicios ciudadanos 2095 2097 y 2098 todos de este año cuya acumulación se propone que ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños quien anunció la emisión de un voto particular gracias licenciada en consecuencia en los juicios ciudadanos 2175 y 2176 ambos de este año se resuelve primero se acumulan los juicios ciudadanos en los términos de esta sentencia segundo se sobresee el juicio ciudadano 1175 por lo que hace a María de la luz Sevilla Salazar Israel Felipe Alan y Silva y Gelasia Estudillo Flores tercero se confirma la sentencia impugnada ahora bien en el juicio ciudadano 2198 de este año se resuelve único se modifica la sentencia impugnada en lo que fue materia de controversia para los efectos precisados en esta resolución finalmente en el juicio de revisión constitucional electoral 59 y en los juicios ciudadanos 2095 2097 y 2098 todos de este año se resuelve primero se acumulan los juicios en consecuencia agrégese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los juicios acumulados segundo se confirma en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada al no haber más asuntos que tratar se da por concluida la presente sesión pública siendo las 13 horas con 26 minutos muchas gracias buenas tardes llega a su fin esta sesión pública de la sala ciudad de méxico del tribunal electoral del poder judicial de la federación alejandro y lo anunciabas desde el el inicio de la sesión asuntos sumamente interesantes y por supuesto una discusión que se centra en el tema de diputaciones por el principio de representación proporcional en Tlaxcala finalmente la magistrada y los magistrados bueno por mayoría de votos confirman ese acuerdo del instituto tlaxcalteca de elecciones pero nos quieres platicar en donde se centra principalmente el motivo de disenso el voto particular que emite el magistrado Héctor Romero así es que eso es un asunto por demás interesante en el que los magistrados básicamente hacen una argumentación diré yo muy fuerte una discusión muy interesante en la que gira en torno al convenio que establecen los partidos el magistrado Romero emite un voto particular desde mi punto de vista una opinión muy interesante muy respetable en la que él tiene algunas dudas y las hace saber a los magistrados con respecto a la manera en que se reparten vamos a llamarlo de esta manera los votos en la coalición se hace un debate y un análisis interesante en lo que tiene que ver al derecho público y la interpretación que hace el magistrado presidente con respecto al acuerdo de voluntades que se establecen en estos convenios justamente de esa candidatura común que es la que genera este motivo de disenso es así Jesús muy bien y otro asunto interesante los relacionados con la improcedencia de pago de dietas con motivo del desempeño del cargo de delegados y ayudantes municipales del ayuntamiento de Temisco así es Jesús en un asunto se decreta primero la acumulación y se considera que no asiste la razón a los actores toda vez que no tienen de acuerdo al artículo 108 constitucional no tendrían la calidad de servidores públicos ¿por qué? porque es exclusivo de las entidades federativas determinar quiénes tienen esa categoría de servidores públicos es así que no les asiste la razón por lo que se confirma la sentencia y justo mencionamos estos dos bloques de asuntos porque en ambos casos se confirman las resoluciones tanto del tribunal bueno las correspondientes del tribunal electoral de Tlaxcala como las relacionadas con el tribunal electoral del estado de Morelos no entramos a más detalles la discusión estuvo sumamente clara en esta sesión pública y bueno pues es así como llegamos al final de esta sesión Alex así es Jesús muchas gracias por la invitación al contrario gracias a ti por habernos acompañado y a usted como siempre también agradecerle el que haya seguido la transmisión en vivo de esta sesión pública de la sala regional ciudad de México del tribunal electoral del poder judicial de la federación soy Jesús Estrada hasta la próxima y a usted Gracias por ver el video.